Día tras día Que yo me vaya es lo mejor, pero que no daría por ganar tu amor Por compartir mi vida contigo voy, amor Es hora de partir y buscar lo que no hay contigo No hay que esperar de ti nada más, ganarte no he podido Es hora de partir y aceptar que no tiene sentido Tú así vives feliz y jamás, yo espero que me llegues a amar Adiós, adiós amigo Mi corazón no quiere, no quiere entender que tú Tú solo te diviertes, soy tu juguete de ocasión Y mi razón me dice, tú nunca cambiarás amor Que nunca serás mío, solo has jugado al conquistador Y solamente soy puerta segura Esa buena costumbre que hoy morirá Se va, es hora de partir y buscar lo que no hay contigo No hay que esperar de ti nada más, ganarte no he podido Es hora de partir y aceptar que no tiene sentido Tú así vives feliz y jamás, yo espero que me llegues a amar Adiós, adiós amigo Es hora de partir y buscar lo que no hay contigo No hay que esperar de ti nada más, ganarte no he podido Es hora de partir y aceptar que no tiene sentido Tú así vives feliz y jamás, yo espero que me llegues a amar Adiós, adiós amigo Altyazoo Gracias.